Hola, hola, bienvenidos a un video más aquí al canal o a la página de Facebook Como siempre les comento, esta manta que está de base ya tengo cada una de las puntadas que serían 3 en el canal Como siempre les comento, esto ya sería ya un proyecto terminado, ya cada puntadita está en el canal Bueno, vamos a empezar con este nuevo proyecto que serían estas dos fresas Para estas dos fresas yo voy a hacer una puntada en cada una y lo que es una puntada en la hoja Y lo demás vamos a ir haciendo las puntadas que ya tengo en el canal Por ejemplo, la hoja que tiene arriba la fresa, ya tengo una puntada de esa en el canal De todos modos, aquí arribita del video les voy a dejar los enlaces o en la cajita de información Donde están cada una de las puntadas que vamos a realizar que no voy a mostrar Pero ya las tengo en el canal Bueno, yo voy a utilizar estos dos tonos de rojo, se ven casi igual aquí en la cámara Pero aquí están un poco más diferentes Y el tono negro, serían dos rojos y un negro Ya ustedes pueden utilizar dependiendo en qué dibujo o en qué servilleta la van a realizar Pueden utilizar diferentes tonos, vamos a utilizar el negro más oscuro El rojo más oscuro, disculpen Y lo que vamos a realizar son líneas verticales en doble hebra Yo realizaré en doble hebra porque mi fresa o mi dibujo No sé cómo ustedes le llamen, mi patrón que estoy utilizando Este está grande y dependiendo del tamaño que ustedes realicen Lo pueden hacer de una sola hebra o doble Aquí vamos a hacer la puntada red, ustedes ya lo conocen También se los dejo aquí arribita para que vayan a ver el video paso a paso Yo aquí ya lo voy a avanzar porque ustedes ya saben Serían líneas en vertical Ya luego cuando terminemos esas líneas en vertical Vamos a hacer líneas horizontales Y ya luego vamos a hacer líneas inclinadas Levantando las verticales y pisando las horizontales Realizaremos líneas verticales Una separación y realizaremos otra línea vertical Así como se muestra en el video Y así lo vamos a estar realizando por toda nuestra fresa Separación vertical, línea vertical Separación, línea vertical Ya luego vamos a hacer las líneas horizontales sobre las verticales Y ya luego levantaremos Y realizaremos las líneas inclinadas Levantando las verticales Y pisando las horizontales Y así se hace el punto red De todos modos aquí arribita Les voy a dejar el paso a paso En otro video que ya lo realicé Bueno realizamos lo mismo Seguimos realizando lo mismo Hasta terminar lo que es la puntada red en la uva Como les comentaba yo lo realicé de doble hebra Por lo mismo de que mi fruta está grande Ya que hayamos terminado así quedaría la red Y para esto vamos a realizar lo siguiente Ahora cambiaríamos de tono de color Y realizaríamos lo siguiente Salíamos en una esquina de forma inclinada Igual a nuestros cuadritos que fuimos realizando Y vamos a salir en el que ustedes gusten Porque es la primera Ahorita no salimos en el que nosotros gustemos Y lo que vamos a hacer es Levantar una esquina de cuadro Pisar la otra esquina que sigue Levantar una esquina de cuadros Y pisar la otra Levantamos una Pisamos una Levantamos una Y pisamos una De forma inclinada A nuestros cuadritos Que fuimos dejando Y así vamos a hacer Hasta llegar hasta la parte de arriba Tratamos de que nuestra hebra Vaya totalmente derechita Pisamos una Levantamos una Esquina de cuadro Levantamos esta esquina de cuadro Pisamos la siguiente Y así lo vamos a estar realizando Te invito a que nos Sigas en nuestra página de Facebook Como Aprender Fácil con Miriam Te invito también a que Nos sigas aquí en el canal También te invito a que dejes tu like Gracias por ver el videito Y así lo vamos a estar realizando Hasta llegar hasta la parte de allá arriba Ya que ya hemos llegado hasta la parte de arriba Vamos a hacer lo siguiente Vamos a contar ahora De la esquina donde fuimos levantando O fuimos pisando Contamos Una Dos Tres esquinas más En la cuarta Volvemos a realizar lo mismo Entonces Esta es una Cuento Una Dos Tres Y en la cuarta Volvemos a realizar lo mismo Y así lo vamos a estar haciendo Y hay que ir derechito igual Si en arriba pisamos En la de abajo Que vamos a realizar También vamos a pisar Para que se vaya formando El patrón que nosotros queramos Por ejemplo Aquí contamos Una Dos Tres En la cuatro Realizamos otra vez Lo mismo que realizamos aquí Una Dos Tres Cuatro Si allá arriba pisamos Aquí también voy a pisar Por ejemplo Salimos Aquí arriba Como ven ustedes Yo pisé Entonces vamos a pisar Aquí también Y en la otra Yo levanté Y ahí vamos a levantar También Y así lo vamos a estar realizando Las mismas Vamos a pasar Donde hemos pasado En la parte de arriba Pero ahora aquí abajo En los mismos lugares Aquí nos toca levantar Y en la siguiente Nos toca pisar Cruzamos Y así nos tiene que ir quedando Esto mismo lo vamos a realizar Por toda la uva Hasta terminarla La fresa Disculpen Hasta terminarla Contamos Una Dos Tres Cuatro Ya vieron Quedarían Tres Esquinitas De cuadro En la parte del medio Y volvemos a realizar Otra vez Lo mismo Levantamos Pisamos Levantamos Pisamos Hay que ir igual Como en la otra Que realizamos En la parte de arriba Ya que hayamos hecho Todo esto Por toda nuestra Fresa Vamos a realizar El siguiente paso Ya lo tengo aquí Realizado Ahora vamos a salir En donde Queda Levantada Cada esquinita De cuadro Que levantamos Ahora vamos a salir Del lado contrario Si nosotros Fuimos de izquierda A derecha Ahora vamos a ir De derecha A izquierda Y vamos a realizar Lo mismo Por ejemplo Yo Entre Una y otra Tiene que quedar Una esquina de cuadro Esa esquina de cuadro Se tiene que pisar Y la otra esquina De cuadro Que nosotros levantamos La vamos a levantar Igual Pisamos Levantamos La otra esquina Que nosotros Levantamos También Vamos a ir Este saliendo O entrando En cada una De las líneas Que se van formando Así como de forma Inclinada Volvemos a realizar Lo mismo Levantamos aquí En la siguiente Nos toca pisar Y volvemos A levantar Pisamos aquí Y levantamos La misma Que ya habíamos Levantado anteriormente La misma esquina De cuadro Pisamos La siguiente Y nos toca Levantar La siguiente Y así Lo vamos a estar Haciendo Por toda Nuestra fresa En cada una De las esquinas Que fuimos dejando Nosotros Que fuimos levantando Así se tiene Que ir realizando Para que quede Un patrón De la De la parte De arriba De nuestra red Levantamos Esta esquina Y pisamos La otra Levantamos La otra Y ya nos tocaría Fijar Hasta la parte De hasta Allá Arriba Ahí van Viendo Que ahí Se va Formando Nuestro Camino Levantamos Esta esquina De cuadros Que nosotros Ya habíamos Levantado Previamente Con Anteriormente Y fijamos Aquí Te invito A que nos sigas En nuestra página De Facebook Te invito También A que le dejes Tu like Aquí al videito En el canal Y gracias Por estar Viendo Nuestros videitos Esta misma Línea Lo vamos a repetir Aquí En la otra Que sigue Arriba Aquí En la otra Entonces Tendría que Quedar Cuatro Espacios En De Cuatro Cuadros En la parte De en medio Entre Una Y otra Hebra Que vayamos Realizando Volvemos A hacer Lo mismo Salimos Más Arribita Y ahora Vamos a ir Levantando La siguiente Línea Levantamos Esta Que ya Habíamos Levantado Anteriormente Y pisamos En el espacio Que queda En la esquina De cuadros Que queda La pisamos Y levantamos La siguiente Esta puntada El paso Que sigue Como les comento Pueden ir De una vez Les voy comentando Probablemente Pueden irlo Rellenarlo Totalmente Así como Se los voy a mostrar O simplemente Quedaría Así los cuadros Ahí quedan Cuatro cuadritos Chiquitos Quedan En cada espacio La hoja De arriba Como les comentaba Ya anteriormente Y se los dejo En la cajita De información O en la parte De arriba La puntada Que vamos a realizar Que ya Tengo hecha En el canal Vamos a Realizar Una puntada Que ya Hemos hecho Anteriormente Ya que Estén así Los cuadritos Ahora con Con el tono Negro Vamos a hacerlo Dobre hebra Y lo que voy a hacer Voy a salir En medio De De los cuadritos Que quedan Que se forman Ahí Por ejemplo Yo voy a salir Aquí Para mostrárselos Salí en medio Y lo que voy a hacer Es del medio Voy a Hacer una pellizcadita Vuelvo a entrar Ahí en medio Y salgo En la parte De arriba De uno De los cuadros Que quedaron Por ejemplo Aquí arribita Casi chocándole A la otra hebra Salgo Y meto Nuestro hilo En medio Para que no se jale Totalmente Para que quede Este nudito Que se muestra En el video Ya que queda Este nudito Lo que hacemos Fijamos Por la parte De atrás De donde salimos Y quedaría Así como Una semillita Este nudo Y así Lo vamos a estar Realizando En cada cuadrito Que quedó Que serían Cuatro cuadros Vamos a realizar Cuatro de estas Pellizcaditas Para que realice Como una tipo Flora al final Volvemos a salir En medio No pasamos Nuestra hebra En medio De nuestra aguja Para que se realice El nudito Y fijamos Fijamos aquí Ahora volvemos En el siguiente Que serían El tercer Espacio Que queda Y así Lo vamos a estar Realizando Hasta llenar Los cuatro espacios Que dejamos En cada una De nuestros cuadritos Y se va a formar Como una tipo Florecita De cuatro pétalos En tono negro Este se los comento Como les comentaba Yo anteriormente Ustedes lo pueden realizar En cualquier otro dibujito Que ustedes tengan Ahí por ahí En su servilleta Puede ser En un vestidito De una muñeca En una mesita O en otra fruta O una sandía O otro Y ya ustedes Pueden utilizar Los tonos Que ustedes gusten Por ejemplo Aquí puede ser Un rosado Un rojo Un verde O el tono Que ustedes gusten Ya ese Dependiendo El dibujo Que vayan A ustedes A realizar En esta puntada Sería el tono Que elegirían Y cambiaría Este La forma De como lo estamos Viendo Nuestra puntada Sería la misma Pero cambiaría La forma De vista Y aquí sería La última Y fijamos Y cruzaríamos Al otro espacio De abajo Y como les comentaba Aquí Vamos a ir realizando Esto En cada espacio Que quedó O si ustedes gustan Pueden realizar Uno si Uno no Uno si Uno no Uno si Y variando Así A nuestra Fresa Entonces Así quedaría Nuestro proyecto Ya terminadito Lo que es la Fresa Así quedaría Y en la parte De alrededor Yo hice Un punto Atrás Que nomás De esta parte Lo he hecho Realizado Me falta Otra parte Y me falta La hojita Pero eso Se los mostraría Yo en el siguiente Video Como quedaría Totalmente Ya nuestra Fresa Terminada Y como les comentaba Aquí pueden realizarlo Yo lo realicé Toda Toda Lo llené Con el color Negro Pero ustedes Pueden ir haciendo Una si Una no Una si Una no Una si Una Para que vaya Diferente Nuestra puntada Así quedaría Espero que les haya gustado Te invito a que nos sigas En nuestra página De Facebook Como aprender fácil Con Miriam Suscríbete Al canal Muchas gracias Por ver Hasta el final Así quedaría Nuestra fresa Y espero Que les haya Gustado La puntada Y esta Super fácil Lo podemos realizar En lo que nosotros Gustemos Y como siempre Te digo Bye bye Hasta luego Chau